Suárez, es el primero en patear. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Nacho, se prepara para darle desde los 12 pasos. Tiró el arquero, otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre, la figura de la cancha es el arquero. Tiró, gol, que cerca estuvo el arquero, se lamenta. Pero hay gol. Allí va el remate, excelente el arquero, tapó el arquero, otra vez el arquero, magnífico el número uno. Allí se va preparando para la tercera ejecución. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. No quisiera estar en el lugar de este jugador, si lo erra, pierde el partido. No quisiera estar en el lugar de este jugador, si lo erra, pierde el partido. Allí va, se adelanta, obligado a marcar, gol. Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida, tiene la definición en sus manos, mejor dicho en su pie. Iniesta, tiene en sus pies la victoria del equipo. Allí va, afuera. Esto todavía no se culmina, no se termina. A ver si le da vida a su equipo con este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, obligado a marcar, el remate, gol. Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Barcelona consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa. ¡Qué tal!